Esta semana Alberto Fernández se reunió con Cristina y con Máximo y terminó de definir el gabinete. ¿Está definido el gabinete ya? Sí, ya básicamente. ¿Un nombre solamente? Yo voy a estar en el lugar en donde el presidente Alberto Fernández lo decida. ¿Cómo la vio a Cristina? Muy bien. Estamos ambos como Riquelme, felices. Ah, que yo voy a formar parte de la lista que está a mear con Pergolini. Hago el topollillo como Riquelme, a ver. Somos amigos, hacía dos semanas que no la veía y aprovechamos para charlar de todo. ¿Pero no gusta pasar a tomar una tacita de café? Después habló por teléfono con el Fondo Monetario Internacional. Alberto Fernández, el presidente electo, acaba de hablar por teléfono con Cristalina Giorgieva. Dijo Alberto Fernández, hemos elaborado un plan sustentable que nos va a permitir crecer la titular del fondo. Me han conmovido sus prioridades. Aquí es donde deberían estar las lágrimas y yo pudiera llorar, pero no puedo, una mala cirugía plástica. Mientras tanto se armó un fuerte debate con el protocolo del aborto no punible, idas y vueltas del gobierno. Más que ordenó anular el nuevo protocolo, ¿de qué se trata? Marcha atrás que hasta ahora están intentando explicar, pero que tiene pocas explicaciones. Aquí se trató de una decisión sobre un tema sensible que no fue consultado. Rubinstein se había actualizado el protocolo para los casos de aborto no punibles. Esto fue una decisión unilateral del secretario y eso está mal. El gobierno tomó la decisión de no derogar el protocolo que publicó Rubinstein ayer en el monetín oficial. La resolución se va a revocar. Hacia atrás, hacia atrás. Hacia atrás. Bueno, te procediste. Y la última sesión en diputados, con despedidas. Muchas gracias, Emilio. Máster, Marquín. Por lo que hiciste. A las 10 de la mañana, si usted necesita con dos votos, resultado final, estamos jodiendo. Por lo que no hiciste. Perdón, el teléfono de alguien que está saliendo. Ah, sí, lo estaban llamando a usted. Y por lo que seguramente vas a hacer. Pero lo estaban llamando del frente. También lo atiendo. Lo de Carrió es una vergüenza. Tengo la valija lista con todos los camisones rayados para ir a la cárcel común. Que va a estar cobrando dos o tres meses hasta marzo de ñoqui, que cobra viáticos. No, no me amenace, diputada, no me amenace. Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador. Tengo los anteojos porque no veo nada, pero estoy un poco dormida, se nota, pero no importa. Dele esos anteojos al alguacil. Bueno. Esos también. No. Principales temas de la semana para estar bien informados.